Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. La primera vez que me llamaron sobre este tema fue en un foro web donde alguien subió un video de YouTube llamado 7 mitos sobre las peleas de gladiadores y comentaba que en su vida había escuchado ninguno de los 7. O sea, esta persona estaba, este YouTuber, estaba desmitificando mitos en los que no cree nadie. Me viene a la memoria uno de los 7 que era que todos los gladiadores eran hombres. Y el video explicaba que en realidad había gladiadoras mujeres, llamadas amazonas, bla bla bla. ¿Ok? ¿Y dónde está la persona que afirma todos los gladiadores eran hombres? ¿Dónde está el defensor del mito que estás desmitificando? Lo más parecido a mitos sobre las peleas de gladiadores que existe, que puedo mencionar, es lo que se conoce como efecto CSI. El efecto CSI se produce cuando algo nos es desconocido en la realidad y entonces tendemos a llenar esos huecos, esas lagunas de información, con imágenes tomadas del cine, con imágenes tomadas de series de televisión como CSI. La mayor parte de nosotros nunca ha estado en una autopsia y ninguno de nosotros ha visto una pelea de gladiadores. Lo más parecido que tenemos a información directa sobre las peleas de gladiadores son documentos históricos. Y, por ejemplo, creo que la mayor parte de las personas que han visto mil peleas de gladiadores en el cine, si viajaran en el tiempo y fueran al Coliseo Romano, se sorprenderían de que nunca pelea un tracio contra un etíope. De hecho, era ilegal que pelearan gladiadores con distintas armas. Siempre tenían las mismas armas. Y que había un árbitro en la arena. Las peleas de gladiadores tenían un reglamento y había un referee. Esto quizá le sorprendería porque nunca lo ha visto en el cine. Siempre hay dos gladiadores con distintas armas solos en la arena. Y esto ocurre, o pongamos, por ejemplo, series de televisión como CSI. Yo dudo mucho que el típico forense comiéndose un sándwich en una morgue tenga la menor relación con la realidad. Nadie que estudió medicina se va a comer un sándwich en una morgue. No es que los guantes para manipular cadáveres los usen por delicados. Es una cuestión higiénica. Y sin embargo, esas imágenes las hemos visto mil veces y son la imagen que tenemos de lo que debe ser una autopsia, que probablemente no se corresponda ni por casualidad a la realidad. Esto lleva a que el límite entre el efecto CSI y la propaganda puede ser sumamente difícil, difuso. Porque sabiendo que la mayor parte de las personas va a reemplazar, va a cubrir los huecos de información que tiene sobre la realidad con imágenes tomadas del cine, con imágenes tomadas de serie de televisión, aparece como una buena idea meterle en el cine, meterle en las series de televisión las imágenes que queremos que tengan en la cabeza. Esto fue un tremendo impacto cuando fue la guerra de Vietnam en Estados Unidos, porque la mayor parte de las personas había estado viendo películas de guerra durante décadas, pero nunca había visto cómo era la guerra realmente. Había escuchado testimonios, relatos de veteranos, y de repente Vietnam fue la guerra, empezó a ver el público masivo lo que era realmente la guerra. Y esto tuvo un tremendo impacto. También lleva a esto, además de meter imágenes, a que se pueden meter ideas a través del cine, de la televisión. Por ejemplo, series y películas como Los Intocables le han metido a la gente en la cabeza que la prohibición, la ley seca, hizo crecer el crimen, hizo crecer las mafias en Estados Unidos, y ese problema se acabó con la legalización, con la abolición de la ley seca. Esto es completamente falso. En Estados Unidos nunca hubo menos crimen que durante la época de la ley seca. ¿Qué pasa? Al meterle a través del cine, de la televisión, esa sociología falsa en la cabeza a la gente, aparece la idea de aplicar la misma solución a otros problemas. Bueno, habría que legalizar también esto y se acabaría el problema como se acabó el problema de las mafias con la legalización. En este punto, el efecto CSI se convierte en propaganda. ¿Qué pasa cuando se desmitifican mitos en los que no cree nadie? Que uno se crea una burbuja de opositores imaginarios. Voy a poner un ejemplo real de esto. Vean cualquier video de YouTube llamado 5 mitos, 7 mitos, 10 mitos, 12 mitos, 800 mitos sobre el ateísmo, y van a ver que uno infaltable es que los ateos adoramos al diablo. Y ahí viene la explicación. Bueno, en realidad los ateos no creemos que exista el diablo como tampoco creemos que exista Dios, por lo tanto adorar a un ser imaginario es tan estúpido como adorar al otro. Ok, todo esto es muy racional, muy razonable. Salvo por un detalle. En 43 años de ateo y contando, jamás he conocido a nadie que pensara que yo soy satanista. He conocido a solipsistas. He conocido a terraplanistas. He conocido a esta gente que cree que el kirchnerismo fue un buen gobierno. Pero que alguien que creyera que los ateos adoramos al diablo, nunca. Pero uno en mi vida, nunca, ni uno. ¿Qué pasa? Estas personas que atacan un mito, desmitifican un mito en el que no cree nadie, no van a ser contradichas por nadie. Nadie va a decir, no, lo que decimos realmente quienes afirmamos que los ateos adoran al diablo no es lo que usted está diciendo, es esto otro. No, porque el opositor, el enemigo, no existe. Esto es la desmitificación de mitos en los que no cree nadie. Es la falacia del hombre de paja con esteroides. Ya no se trata de atacar una versión ridícula, caricaturesca, degradada, tosca, de lo que realmente dice el opositor, sino de inventarse al opositor e inventarse lo que dice. Con el resultado de que no va a pasar lo que pasa cuando alguien hace una falacia del hombre de paja, que viene alguien y dice, lo que usted está haciendo es una falacia del hombre de paja. Lo que yo realmente dije es esto otro. Esto nunca ocurre cuando haces un hombre de paja cuyo original no existe. Esto es la desmitificación de mitos que no existen. Es crear un hombre de paja que es fácil de refutar, clavarle la bayoneta al hombre de paja es fácil, el enemigo de verdad no se deja, pero que en este caso el enemigo no existe. Entonces nadie te va a decir, esto es un hombre de paja de la verdadera idea, porque la verdadera idea no tiene realmente ningún defensor, no hay ninguna verdadera idea. Esto lleva al aislamiento en grupos que defienden cada uno una idea absurda propia y atacan a varios enemigos imaginarios y nadie les viene a discutir. Esto creo que es una de las claves del fenómeno que se ha llamado ciberbalkanización, que es la atomización de la web, de las redes sociales, de internet en general, en pequeños grupos herméticos que no se comunican entre sí. Quizá la causa de esto sea muy parecida a la de la balkanización, a la de lo que ocurrió en los Balcanes en los noventas, a estas personas que no tenían un pasado, no hablaban una lengua, no tenían una religión en común, no tenían un origen de sangre en común, no tenían una historia en común. Un día vino un imperio, los agrupó a todos y le dijeron ustedes son un país que se llama Yugoslavia. Ok, apenas desapareció ese poder, ese país imaginario, ese país, esa entelequia que no tenía realidad de fondo, se atomizó en micropaíses de medio millón de personas o menos y fueron a la guerra todos contra todos, en donde se enfrentaban a veces ejércitos de menos de mil hombres. Eso yo creo que está pasando en internet por causas muy parecidas. Nos vinieron con esta aldea global a decirnos a un montón de gente que no hablamos el mismo idioma, que no tenemos la misma religión, que no nos caemos muy simpáticos unos a otros, que éramos el mundo, que éramos una aldea. Lo que llevó a eso es a... Por la misma causa de que en los Balcanes terminaron en guerra todo el mundo contra todo el mundo, en internet llevó eso al aislamiento, a formar pequeños grupos sectarios que no se comunican unos con otros. En este contexto, la comunicación masiva, digamos el cine, por poner el tópico de este canal, apela a la pseudo-diversidad, apela a un mensaje pseudo-cosmopólita. Mientras que en los 90 teníamos el verdadero cosmopolitismo con el discurso ecologista, el pacifismo, las propagandas de Coca-Cola donde la nena alemana le daba una gaseosa al soldado ruso, lo que alguien llamó satíricamente el happy end de la historia, el final feliz de la historia, este pseudo-cosmopolitismo. Duró 10, 15 años. Y fue demasiado quizás. ¿Qué ocurre? Las mismas personas que inventaron, o por lo menos que aplicaron a gran escala la producción en serie, la fábrica Ford, fueron los primeros que aprendieron a disfrazarla. Ocurrió que el éxito del Ford T fue tan grande que empezaron a competir contra sí mismos. Los nuevos Ford T que salían al mercado enfrentaban la competencia de los Ford T usados, que eran más baratos y estaban quizás en tan buenas condiciones como si fuesen nuevos. Entonces, Ford inventó el modelo. Inventó la idea de ponerle al automóvil el año en que fue fabricado e ir cambiándole boludeces de un año al otro. Hacerlo foquito distinto, cambiarle la forma de los espejitos para mostrar que estaban avanzando, que ya no tenías que tener el auto, sino el último auto. Y esta estrategia después se empezó a aplicar a un montón de negocios. Creo que donde está más clara es en un informe que encargó la Asociación para la Defensa de la Libertad de Expresión, que tiene un nombre muy bonito, como toda cosa nefasta en este mundo, y que es el lobby que nuclea a los pornógrafos en Estados Unidos. Estos tipos previeron en los noventas que iba a haber un crecimiento exponencial de la pornografía con internet y encargaron un estudio multidisciplinario con sociólogos, psicólogos, un montón de gente, para planear cómo diseñar su contenido. Y estos asesores científicos les recomendaron dos cosas. Una, mostrar siempre lo mismo. Muchachones musculosos y mujeres serviles. Siempre. Eso es lo que quiere ver el público que consume pornografía. Dos, disfrazar esa monotonía bajo la máscara de una diversidad infinita. Aparentemente, en el porno se ve de todo. Hay cualquier cosa. No, es siempre lo mismo. Lo que pasa es que esta pseudo-diversidad encubre la verdadera diversidad. Otro ejemplo lo tenemos en las pizzerías, donde esos restaurantes absurdos que sirven 800 mil millones de variedades de un plato. Esto es lo que caracteriza nuestra época. La pseudo-diversidad. Y estos grupos que atacan a hombres de paja de ideas que no existen son parte de esta lógica. Son pseudo-diversos. Parecen ser una idea de un grupo de opciones posibles, ninguna de las cuales existen realmente. Con los verdaderos opositores, con la verdadera gente que no está de acuerdo con ellos, que ataca sus ideas, no se comunican. Están cada uno encerrado en su propia burbuja atacando a enemigos imaginarios. Y como estos enemigos imaginarios son moralmente despreciables, son estúpidos, defienden ideas notoriamente absurdas, cada uno va a parar a la idea más razonable, que es en realidad la única que existe. Todos esos enemigos imaginarios están creados para formar una pantalla alrededor que les impida ver el mundo real, que les impida hablar con gente que piensa realmente distinto y sentarse a escuchar lo que dicen. Por esta razón, hay dos cosas que no me gustan. Las clasificaciones de ideas y las historias de la filosofía. Porque tienden a agrupar las ideas reales en esquemas totalmente artificiales que están hechos por una persona, por un grupo, por un partido, por lo que sea, por una escuela, en el mejor de los casos. Cuando se clasifican todas las ideas políticas en un esquema, por ejemplo, de izquierda a derecha, no me gusta eso. porque el esquema termina eclipsando lo que dicen las personas en particular. Cuando a mí me oigan usar el término izquierda, me refiero a gente, a grupos, a partidos, a filósofos que tienen ideas afines a las del filasofastro Karl Marx. Y al resto lo llamo no izquierda. No me interesa una clasificación más minuciosa que esa porque estas clasificaciones de, bueno, de extrema a derecha, libertarianismo, liberalismo, medio, conservadurismo, el esquema eclipsa lo que está diciendo la gente y eso no me agrada. Hay que escuchar lo que está diciendo una persona. Después, si querés, ves cómo lo clasificás. El mismo problema que tienen las historias de la filosofía, donde estamos leyendo a una persona, a un catedrático de filosofía que está clasificando todo el pensamiento humano, es decir, todo lo que han pensado docenas de millones de personas en un mundo con un esquema. Y esto lleva a que después de leer la historia de la filosofía agarramos un libro de un filósofo y decimos ah, me engano, este fue precursor de fulano y sucesor de sultano quien había dicho y ese esquema te puede aclarar un poco las ideas, pero también te puede eclipsar a lo que está diciendo el pensador, a lo que está diciendo el autor concreto. Por eso, cuando alguien nos venga a desmitificar algo, cuando alguien ataque una idea, primero que nada, primera pregunta metódica que tenemos que hacernos, ¿hay alguien defendiéndole realmente esa idea? ¿O esta persona está atacando un fantasma? Después, prestar atención si su refutación es correcta o no, pero primero es ¿tiene sentido? ¿Hay alguien realmente defendiendo estas ideas? Y si no, ¿para qué atacarlas? ¿Para qué molestarse en refutar algo en lo que no cree nadie? Bueno, a veces sí tiene sentido refutar algo en lo que no cree nadie, pero en general no. Y la otra cuestión es evitar estas clasificaciones demasiado rigurosas, porque estas clasificaciones no nos sirven para entender el mundo, sino que nos ponen una pantalla entre el mundo y nosotros que nos impide ver el mundo real. Lo que estamos viendo es la representación del mundo dentro de un esquema. y entonces nos puede ocurrir lo que le ocurrió a una sonda de la Agencia Espacial Europea que mandaron a Marte y aterrizó perfectamente, creo que se dice amartizó, y empezó a transmitir y estaba todo perfecto, todos los instrumentos funcionaban adentro de un pozo. Así que empezó a mandar fotos de las paredes del pozo, a tomar muestras del pozo, a grabar el sonido del pozo. Bueno, estudiar el aire del pozo más o menos tiene sentido porque es la misma atmósfera, pero hay que tener cuidado que no nos pase eso, que los instrumentos que están hechos para ver un mundo, nuestros ojos, nuestras orejas, nuestro cerebro, no terminen siendo empleados en estudiar minuciosamente un pozo. Nos estamos viendo hasta la próxima.